New, nueva, send us, siguiente, next, mi24, 1024, create, crear, vdi, vdi, fix size, fix size, hard disk, may take longer to create, but it is often faster to use, el tamaño fijo de un disco duro puede tomar un tiempo en crear, pero es más rápido al usar, siguiente, next, 20 gigas, 20 gigas, ok, select centers, selecciones centers, configuraciones, settings, storage, almacenamiento, empty, vacío, choose virtual optical disk file, elija un disco virtual óptico, choose, elija, cento 7, cento 7, la red network, bridge adapter, adaptador puente, gigabit, gigabit, o fast ethernet, o fast ethernet, ok, iniciar, start, arriba, up, install centers, instalar centers, ok, control derecha, control right, ok, continuar, continue, continue, dates and size, mari, fecha, control, 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 listo, done, listo, done, keyword, ok, add latinoamerican, agregue latinoamericano, o use english, o use english, o use english, ok, listo, done, software selection, seleccion de software, minimal, install, instalacion minima, seleccion de software, seleccion de software, seleccione todo esto, listo, done, listo, done, installation destination, destine de instalacion, seleccion de software, i will configure partitioning, configure partitioning, listo, done, agregar add swap área de intercambio capacidad 1 giga, 1 giga ok data ready standard partition agregar add door root, la raíz add mount point, agregar punto de montaje standard, partition, partition standard, file system, ext4, ext4 ok the root, la raíz listo, done aceptar, accept ok ok network hostname ready nombre host on encender ok control control hostname nombre del host ok listo, done control begin installation, iniciar instalacion root password export listo, done user creation password listo, down 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 ok, complete, completo, reiniciar, reboot username, nombre de usuario, password root password, el password del administrador password ok, this is already